Bienvenidos a este canal informativo de Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania y Rusia firmaron acuerdos por separado con la ONU y Turquía para renaudar la exportación de granos. El compromiso se desayó en Estambul en presencia del presidente y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El documento permitirá la salida por el mar negro de los cereales bloqueados por el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania firmó un acuerdo con la ONU y Turquía este viernes en Estambul para renaudar la exportación de granos y aliviar la grave crisis alimentaria mundial. Un avance diplomático en este conflicto que continúa en el terreno con la fuerte ofensiva de Rusia en el este ucraniano. En la ceremonia realizada en Estambul estuvieron presentes el secretario general de ONU, Antonio Guterres, el presidente turco, su ministro de defensa y los enviados de los gobiernos de Kiev y Moscú. Por el lado ucraniano, quien firmó el documento fue Olersk, responsable de infraestructura, mientras que Putin envió a su ministro de defensa, Sergei Shoigu. Pese a que a un principio se creía que el acuerdo sería directamente con Rusia, Ucrania aclaró que solo firmará con la ONU y Turquía y tendrá una respuesta militar en caso de una provocación rusa tras este convenio, según precisó un asesor presidencial ucraniano. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias del día. Es un momento de esperanza, de posibilidades. Quiero reconocer a todos los que lo han hecho posible. Presidente Erdogan y el gobierno de Turquía, vuestra facilitación y persistencia han sido esenciales para cada paso de este proceso. A los representantes de las federaciones rusas y ucranianas, de las delegaciones rusas y ucranianas, habéis puesto atrás vuestras diferencias para servir el interés común de todos. La humanidad ha sido la fuerza de estos talks. La cuestión no es lo que es bueno para un lado o para el otro lado, sino lo que más importa para la gente. Este es un acuerdo para el mundo que va a aliviar a los países desarrollados, países en desarrollo, y va a estabilizar la crisis de la alimentación. Específicamente, la iniciativa que acabamos de firmar abre la paz para el comercio, abre un camino para el comercio de productos de Odessa, Chegonov y los barcos. No hay solución para la crisis alimentaria mundial sin asegurar el acceso pleno de los cereales ucranianos, pero también el pase seguro del cereal y grano ruso. Ha sido un proceso largo. Desde abril, desde que empezaron a recibir al presidente Erdogan, el presidente Putin, hemos trabajado cada día desde esa fecha durante semanas de negociaciones. El compromiso de cada uno ha sido vital. Ahora mismo las iniciativas tienen que ponerse en marcha para sobrellevar la crisis alimentaria mundial. Con todas las partes implicadas que se comprometen a llevar a cabo este pacto. Y desde Naciones Unidas vamos a asegurar que cada uno respete sus compromisos. Reconozco el trabajo de los grupos que se han comprometido en este proceso. Y también del secretario general de Asuntos Humanitarios y las organizaciones que han trabajado para lograr este pase seguro del grano a través del Mar Negro. Aseguramos la coordinación. Este es un acuerdo sin precedentes entre dos partes metidas en un conflicto. Pero ese conflicto continúa y la gente está muriendo cada día. La lucha continúa cada día. Y el bloqueo en el Mar Negro ha sido una consecuencia muy negativa para demasiada gente. Con este acuerdo caminaremos hacia la paz para todos. Celebra por lo tanto el secretario general de la ONU Antonio Guterres el acuerdo que han firmado tanto la delegación rusa como la delegación ucraniana para desbloquear el paso de cereales de Ucrania que están ahora mismo bloqueados en el Mar Negro. Abre esto la puerta a la exportación de hasta 22 millones de toneladas de grano que están ahora mismo bloqueadas. Y es ahora el anfitrión, el presidente Turko Recep Tayyip Erdogan, quien va a valorar este acuerdo. Secretario general, miembros de las delegaciones, os agradezco con todos mis sentimientos y con mi respeto haber venido aquí. Cuando empezamos en Estambul estas negociaciones, estamos ahora juntos después de esta reunión que hemos tenido el 29 de marzo y hemos llegado a un punto importante en el proceso de negociación. Y ahora estamos de nuevo aquí en Estambul en otro día histórico. Estamos orgullosos de haber sido un instrumento clave en este proceso para solventar la crisis alimentaria global. Desde África, América, Asia, vamos a contribuir a prevenir una hambruna global, asegurando que la seguridad alimentaria en la agricultura es importante en diferentes aspectos. Gracias a esto, la inflación enorme de los precios se va a poder prevenir. También vamos a ayudar controlando esta inflación que se ha convertido en un problema global. Y por supuesto no vamos a llegar a este punto de prisa y corriendo. Tenemos que llegar a través de intensos procesos entre las delegaciones rusa y ucraniana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.